¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos ahora transmitiéndoles desde lo que es la zona residencial Gaviotas, esto es sobre el paseo del Marlin y la avenida Gaviotas, en donde tal como tiene usted a la vista se ha registrado fuerte accidente de esta camionetita, esta camioneta marca Puyot, en color plata con placas del estado de Jalisco, dos mujeres viajaban a bordo de esta camioneta que terminó estampándose contra este poste, luego de que otro vehículo le cortara la circulación, de acuerdo a lo que comentan de manera preliminar la conductora y su acompañante a los oficiales de vialidad, de acuerdo a lo que han comentado de manera preliminar, pues es que hace unos momentos circulaba esta camioneta aquí sobre la avenida, la avenida Las Torres, con dirección hacia la zona de Los Sauces, sin embargo, aquí en lo que viene siendo al llegar al puente de la avenida, la avenida Las Gaviotas, pues bueno, se registra el accidente vehicular luego de que otro vehículo le corta la circulación y por evitar estamparse contra el mismo, pues bueno, la mujer viró su volante hacia su izquierda, provocando el impacto contra esta lámpara de alumbrado público. La lámpara se encuentra bien, sin embargo, la camioneta sí quedó con daños considerables, también los oficiales de vialidad y los elementos de seguridad pública municipal que han llegado para tomar conocimiento de los hechos, están revisando, están platicando con las dos mujeres que viajaban a bordo de esta camioneta que quedó destrozada del frente para ver si ameritan o no la presencia de los paramédicos de protección civil y bomberos que se encuentran a escasas cuadras de aquí donde se ha registrado este fuerte accidente. De momento, los oficiales de vialidad han llegado ya para dar inicio al parte de accidente correspondiente, han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público en turno y van a verificar si efectivamente hay o no hay daños hacia lo que viene siendo la lámpara de alumbrado público o de lo contrario, pues bueno, la afectada en este caso tendrá que llamar a su respectiva aseguradora a manera pues de que la apoye, al apoye con este percance vial que se ha registrado, como le repito, sobre la avenida Paseo del Marlin al cruce con la avenida Gaviotas, aquí en Gaviotas. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Si usted tiene que circular sobre la avenida El Paseo del Marlin, también es conocida como la avenida Las Torres, pues bueno, háganlo con precaución, tenemos accidente aquí al cruce con la avenida Gaviotas, aquí en la zona residencial Gaviotas. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.